La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 22 de enero de 2022, sábado de la segunda semana del tiempo ordinario. Del Común de un Mártir, memoria obligatoria de San Vicente, diácono y mártir. Vicente, diácono de la iglesia de Zaragoza, sufrió un atroz martirio en Valencia, durante la persecución de Dioclesiano. Su culto se difundió enseguida por toda la iglesia. Primeras vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. En Él nuestras penas. En Él nuestro gozo. En Él la esperanza. En Él nuestro amor. En Él toda gracia. En Él nuestra paz. En Él nuestra gloria. En Él la salvación. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Antífona del Salmo 112. Alabad siervo del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos. Su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Antífona del Salmo 115. Acción de gracias en el templo. Tenía fe aun cuando dije, que desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. El Señor Jesús se rebajó, y por eso Dios lo levantó por los siglos de los siglos. Antífona del cántico, siervo de Dios en su misterio pascual. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse, incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús se rebajó, y por eso Dios lo levantó por los siglos de los siglos. Lectura breve De la carta del apóstol San Pablo a los hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21 Que el Dios de la paz, que hizo subir de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, en virtud de la sangre de la alianza eterna, os ponga a punto en todo bien, para que cumpláis su voluntad. Él realizará en nosotros lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo. A Él, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántas son tus obras, Señor? ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. Tus obras, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Jesús entró en la sinagoga, como era su costumbre en los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura del libro del profeta. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura del libro del profeta. Péreces, recordando la bondad de Cristo, que se compadeció del pueblo hambriento, y obró en favor suyo los prodigios de su amor, digamosle con fe. Muéstranos, Señor, tu amor. Reconocemos, Señor, que todos los beneficios que hoy hemos recibido, proceden de tu bondad. Haz que no tornen a ti vacíos, sino que den fruto con un corazón noble de nuestra parte. Muéstranos, Señor, tu amor. Oh, Cristo, luz y salvación de todos los pueblos, protege a los que dan testimonio de ti en el mundo, y enciende en ellos el fuego de tu espíritu. Muéstranos, Señor, tu amor. Haz, Señor, que todos los hombres respeten la dignidad de sus hermanos, y que todos juntos edifiquemos un mundo cada vez más humano. Muéstranos, Señor, tu amor. A ti, que eres el médico de las almas y de los cuerpos, te pedimos que alivies a los enfermos, y des la paz a los agonizantes, visitándolos con tu bondad. Muéstranos, Señor, tu amor. Dígnate agregar a los difuntos al número de tus escogidos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Muéstranos, Señor, tu amor. Señor, tú que fundaste una sola iglesia, renuévanos con tu santo espíritu, que se abran todas las iglesias en el mundo, de manera especial los corazones, para que siempre defendamos tu doctrina, y vivamos en paz anunciando tu palabra, comiendo tu cuerpo y sangre con dignidad. Muéstranos, Señor, tu amor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Muéstranos, Señor, tu amor. Porque Jesús ha resucitado, todos somos hijos de Dios. Por eso, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras. En nombre de tu Hijo predilecto, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.